Jorge F. Hernández es un tipo bonachón, franco, abierto, incluso le gusta burlarse de sí mismo. Es un hombre nostálgico y ha sobrevivido a dos infartos y al cáncer. Es un personaje muy querido y respetado tanto en la academia como en el ambiente intelectual y periodístico. Historiador, escritor, ha publicado la mitad de lo que ha escrito. Colaborador habitual en numerosos periódicos de México y el extranjero. De niño fue novillero y se atrevió a salir a los ruedos en casi una veintena de ocasiones y aún dice que no se cansa. Sigue toreando la vida entrándole por los cuernos. Uno de sus pasatiempos favoritos es hacer dibujos. Escribe en el periódico El País las columnas Cartas de Cuébano y Café de Madrid. Nació en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1962, aunque fue criado en Estados Unidos. Su padre, economista de profesión, trabajaba en la Embajada de México en Washington. En la adolescencia Jorge F. Hernández regresó con su familia a vivir en Guanajuato, el terruño familiar. Narrador, ensayista, ha sido profesor de la UNAM, del ITAM, de la Universidad de Anáhuac y el Centro Cultural Helénico. Tutor de los becarios en ensayo de la Fundación para las Letras Mexicanas. Premio Nacional de Cuento Efren Hernández por Noche de Ronda. Colaborador en las revistas Artes de México, Cambio, FMR, Matador y Vuelta. Y en los periódicos El País de España, Milenio Diario, Novedades y Reforma. Su novela, La Emperatriz de Lavapiés, fue finalista del primer Premio Internacional Alfaguara 1998. Jorge F. Hernández habla en esta entrevista con Insight México Online para decirnos de esas cosas que tiene la vida para un escritor. En mi caso, infancia es igual a memoria. Mi mamá tuvo un problema con una trombosis cerebral. Y mi infancia es la lenta recuperación de la memoria de mi mamá. Entonces, todo lo que yo te pueda contar de mi infancia, que aparte existe porque físicamente es un bosque que está en Estados Unidos. Yo crecí en Estados Unidos. Está relacionado con cómo mi mamá iba recuperando palabras en español y nosotros vivíamos en otro idioma. Entonces, todas las noches había como un juego de memoria con mi papá para preguntarle con acento gringo que a mi papá le molestaba, que yo pochaba. ¿Cómo se dice? Ashtray. Mi papá decía cenicero. Y lo que mi papá... Mi papá llegaba entre 1 y 2 de la mañana. Trabajaba en la embajada por verla de la tropa, ¿no? Y entonces yo apuntaba cenicero con ese. Tengo una hermana menor que se le ocurrió en algún momento poner letreros. Cuando yo conocí a Gabriel García Márquez le dije, Gabo, tú te robaste una cosa de mi infancia. Y le dije, ¿cómo carajos crees que me pude haber robado algo de tu infancia? Le dije, lo de los letreros cuando la enfermedad del insomnio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Le platiqué cómo ayudábamos a mi mamá. Primero, a escuchar cómo iban tíos, tías, mis abuelos, a leerle en voz alta, que era una de las cosas que habían sugerido. Le leían, el Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera, que es un gran título. Y el Quijote. Con lo cual, pues es curioso, pero yo tengo mezcladas las dos lecturas. Yo estoy casi convencido de que Hernán Cortés llegó a Cholula y vio los molinos de viento y creyó que eran gigantes. Yo tengo una maestra, Mrs. Elaine Grafsky, siempre que tengo oportunidad la menciono. La semana pasada en la Filig honré su memoria, porque fue la primera que me regaló una libreta y me dijo, escribe las palabras y vas a practicar tu Spanish. Pero también escribe que esto te está dando coraje, te da coraje, te produce de angustia, ¿no? Porque había días que mi mamá me angustiaba mucho ver el vacío, ¿no? Es curioso que la infancia la asocie yo con habitar un vacío. Y a lo mejor, es muy cursi, pero a lo mejor yo quiero seguir habitando ese vacío. Es que ese primer año de vida en México termina con que murió mi abuelo Pedro. Y para mí fue, hombre, como la primera vez que me tocó pensar de otra manera que las personas se mueren. Y entonces, bueno, ahí puedes ir midiendo más o menos el transcurso de mi adolescencia con la muerte de, después de mi otro abuelo Rafael, que es también un personaje asazo que quiero honrar en una novela. Y luego mis abuelas, que son en realidad las que me enseñaron a contar historias, ¿no? Entonces, cuando yo andaba de novillero, se supone que uno está en ello para jugarse la vida. O que en ello te va la vida, ¿no? Ahora acostumbro a dar un taller que se llama Escribir Historiar. En donde parecería que yo digo de dientes para afuera que hay personas que escriben para el público, para el tendido, que cortan muchas orejas y muchos premios y el premio al planeta. Pero en realidad, pues no se están jugando la vida, ¿no? Y yo sí creo que hay veces en este escritorio, porque aquí me dio el primer infarto, que hay cosas que uno escribe en donde realmente en ello te va la vida. Es decir, realmente, de a de veras, estás poniendo la vida en tinta. Y cuando tuve el primer aviso, no fue con el corazón, sino que fue con cáncer. Yo tuve cáncer, con el mismo cáncer de Lance Armstrong. A él le fue del carajo y a mí me fue mucho mejor. Y aquí estoy fumando indebidamente, porque sobreviví a eso. Y luego, he tenido dos infartos. Y intenté en un texto que se llama El Habitante de mi Cuerpo hacer como una bitácora de todo lo que me ha pasado, porque también tuve muchos problemas renales. Y creo que también por el abuso de bebidas espirituosas, pues tuve también problemas de hígado. No es algo que me preocupe, o me ocupa, más bien. Es decir, sí sé que estos meses en que he estado fumando se deben a razones más bien emocionales. Y que tengo que volver a ponerme en orden. Y hay una constante en mi vida que tiene que ver desde la infancia, y más cuando tenía que vestirme de bailarina, patorear, que es el problema del peso. La propensión a subir de peso y comer compulsivamente. Sí sé que mucho de lo que estoy escribiendo, y lo que está guardado en los cajones, es precisamente para que cuando yo no esté, haya una manera de estar. Que a mí me gustaría que se siguieran leyendo los libros. Y hay libros que todavía no termino, y entonces yo sé que por eso no me puedo ir hasta que estén terminados. Más o menos están planeados para los próximos 30 años. Y hay otros que voy a escribir sin planear, pero que sé que los voy a escribir. Entonces, también pienso que la columna que sostuve en el periódico Milenio durante 15 años se llamaba Agua de Azar, porque uno nunca sabe cuándo te va a tocar la jornada. Ahora que viajo mucho en carretera para ver a Joy Laville, me ha tocado ver accidentes en donde por milésimas quizá me hubiera tocado a mí. Yo estoy consciente de que a veces no conviene que ande yo viajando con todas mis libretas en el avión, porque si vuela el avión, una cosa es que desaparezca yo, pero la otra cosa es que desaparezca la libreta. A lo mejor desde niño sí pensé que lo que yo escribo en las libretas es con el afán de que quede algo cuando yo no esté. Intuitivamente es casi, casi como de niño estar consciente de que la muerte significa una ausencia y que se puede sustituir simbólicamente con la presencia de los dibujos y las palabras. Mira, yo voy a empezar por el final. En realidad creo que los periodistas, los de Adeveras, son maestros y yo no soy periodista. Yo lo que he intentado hacer es publicar literatura en periódicos. Tratar de seguir el ejemplo de Juan Villoro que dice que es literatura con prisa. En ese sentido, pues los textos costeños de Gabo, las crónicas de Villoro, de Monsiváis, de otros, a mí me han servido como aliciente para pensar que yo puedo cuajar unos párrafos que no necesariamente es periodismo. Porque yo no siempre contesto el quién, cómo, cuándo, dónde. Yo más bien escribo sobre un tema que está latente en la realidad. Y empecé a hacerlo por soltar la pluma. Porque eso lo leí que lo recomendaba Adolfo Gioi Casares. Las únicas dos veces que pude platicar con Gioi, que es uno de mis ídolos, hablé de esto con él. Y él decía que era muy sano tener una columna porque eso es un abono para los cuentos. Y posiblemente un caldo de cultivo de donde podría emanar una novela. Pero eso es muy diferente a considerarme cronista o periodista. Yo, desde hace un tiempo, bueno, el problema de decir humildad es que en el momento en que dices humildad ya hay algo de soberbia. Pero yo, con toda humildad, creo que me creo escritor. Entonces, como escritor, ya me quité de encima el sanbenito de historiador. De hecho, a mí me llama la atención que cuando en algunos lugares me presentan dicen escritor e historiador. O historiador y escritor. Los historiadores que a mí me han llenado la vida son escritores. Y son de los mejores escritores en inglés y en español. Bueno, y en francés. Entonces, ya a estas alturas que se me está nevando la cara, lo que se me ocurre es que yo soy escritor que a veces me dedico a la historia. Y hay ciertas reglas ahí. Es decir, yo no puedo poner en un libro de historia, yo sé que hay otros que lo hacen y venden miles de ejemplares, pero es una tomadura de pelo, engañar a la gente diciéndole que Cortés podía volar. Si vas a hacer eso, entonces es una novela. Y haz una novela. Si quieres negar la existencia de Bernal Díaz del Castillo, di que es una novela y te queda toda madre. Pero si quieres probarlo y no hay documentos que prueben lo que tú estás aventurando como historiador, entonces no lo hagas historia. A estas alturas te digo, de pronto hay días que me siento cuentista. Porque hay historias que solamente funcionan como cuentos. Que es dificilísimo. Yo creo que para mí ha sido más difícil escribir cuentos que novelas. Porque en la novela cabe todo. Entonces, hay días que digo, yo soy novelista. Porque estoy metido en una novela. Pero esa es una navegación de semanas, de meses, incluso de años. Y cabe todo. Música, poesía, ensayo, dibujos, fotos. Ahora le pueden inventar MP3. En el caso del cuento, a mí se me dificulta porque trato de ser muy honrado con el cuento y lo que hay que hacer es desescribirlo. Como decía Elisio Alberto. La vida a mí me concedió ser finalista de Lichi y de Sergio Ramírez en el primer premio Alfaguara. Al principio sí sentí ganas de ahorcarlos a los dos. Pero luego se convirtieron en mis amigos. Y en el caso de Lichi, en mi hermano mayor. Estuve con él hasta el final. Y él conmigo. Y entonces, creo que de Lichi aprendí eso. De que hay días que uno... Hay momentos en donde uno quisiera ser poeta. Y ojalá y se cuajaran los versos. Es como ver de lejos a una mujer y decir ¡Ay, ojalá! Ojalá y esto sí sea. Y luego te resignas a que no es más que prosa y se guarda en un cajón. En mi caso, también con los dibujitos que empecé a hacer desde niño. Pues hay unos dibujitos que se me antojaría desarrollar como cuento. Ponerle nombre a los personajes. Colorearlos. Y luego a lo mejor ver si funcionan como novela. Una policiaca, no sé. Meter un crimen ahí. Una espía. Todavía hay espías, ¿no? Ya no hay como cuando yo era niño. Pero hay otro tipo de espías, ¿no? Pero hay veces que no. Se queda en un dibujo y ya está. Entonces, a mí lo que me conviene para responder a la pregunta es decir que yo me siento escritor. Ya después, pues entonces sí. Dependiendo de qué fue lo que salió. Si es un relato histórico, con citas, con documentos que avalen la investigación. A lo mejor sí se me va la mano y pongo que el día que estaba el cura Hidalgo en el puente de Calderón es muy probable que estaba lloviznando. Pero no me consta. Y no lo dice en ningún documento. Ya se había metido un poquito de ficción ahí. ¡Los días! ¡Los días! Gracias por ver el video